Yo acostumbro a decir cuando grabamos este tipo de carro que aquí en Puerto Rico les gusta a la gente, son bien fanáticos, se venden súper bien. Pero creo que con la guagua que vamos a estar viendo hoy no lo tengo ni que mencionar, porque yo miro para afuera y ya veo como cuatro en la cajetera. Pero gracias a mi amigo de J All Star Sales, donde esta está disponible para la venta, hoy aquí no tenemos cualquier Tacoma. Tenemos la TRD Pro, es la primera Tacoma que vamos a estar viendo en la página y qué manera de empezar, una TRD Pro con color especial, todas las opciones, suspensión Foxy, todos los juguetitos que vienen para ella. Y lo más brutal, está disponible para la venta, así que me pueden dejar saber porque esta guagua puede ser tuya. Y no solamente tienen esta, hay una blanca detrás y al frente hay yo creo que dos más, incluyendo una TRD Sport y otros modelos de la Tacoma como tal que también están disponibles. Así que si están buscando una Tacoma, déjenme saber. Para empezar, la TRD Pro es la tope de línea de lo que viene siendo la Tacoma. Usualmente los TRD Pro en la guagua significa que es la que está diseñada para llevarla a todo terreno, a aguantar el cantazo, a llevártela para el fango, para las piedras. Y vamos a estar viendo un montón de cosas que tiene esta guagua precisamente para eso. Empezando, tiene un 3.5 litros 6 cilindros, un V6 aspirado, que produce 280 caballos de fuerza y alrededor de 265 libras de torque. Esto es suficiente power para llevarlo a todo terreno. Esta verdad es un mid-size pickup, o sea que es un poquito más pequeña que una full-size pickup con una F-150 o una RAM. Esta es más pequeña y lo bueno de eso es que casi todos los sitios para llevar carros 4x4 aquí en Puerto Rico al menos, están diseñados más para los jeeps, que son carros mid-size también. Son la Tacoma, cabe perfecto por esos sitios y es igual de capaz que los jeeps en todo terreno. En específico la TRD Pro, porque la TRD Pro tiene suspensión Fox y está calibrada por Toyota para entonces permitir mejores ángulos de ataque, ¿verdad? Y entonces que aguante un poco mejor, articule mejor las gomas, todas esas cosas. Además de que tiene unos aros específicos y gomas específicamente para la TRD Pro. Y bueno, pues son para eso, es para llevarla a todo terreno, llevarla para la playa, usarla todos los días. Aquí en el frente de la TRD Pro vamos a ver que el grill es mucho más grande, aquí tenemos los sensores que están aquí, ¿verdad? Para el control adaptivo y lo que son los sensores de parking como tal. Aquí tenemos una camarita para el frente, el logo de Toyota que ellos dicen que es como el Heritage, ¿verdad? Por el front, que es como Toyota de los viejos, eso está a propósito, ¿verdad? Como haciendo homenaje a las viejas y se ve súper chulo así. Y en cada uno de los focos, antes de hablar del foco como tal, vamos a ver que en aquel dice TRD y en este dice Pro. Para que no te equivoques que estás en cualquier, ¿verdad? Que no estás en cualquier Tacoma, estás en la TRD Pro. Y los focos para el 2020 cambian. Este 2020, ¿verdad? 2020 para arriba, los focos son nuevos. Ahora les voy a enseñar el de la 2019 y miren el de la 2020, que es como, ¿verdad? Es un LED completo, es LED completo. Y cuando ponen las señales, prenden como anaranjado y hace como si fuera que se está yendo, como un fade. Yo la primera vez que las vi en la calle, ¿verdad? Yo pensé que eso se lo habían puesto de aftermarket, pero no. Vienen así de fábrica a la TRD Pro y se ve bien brutal. Y entonces aquí abajo tenemos como un cover, ¿verdad? Por si acaso la vas a llevar a todo terreno para que no vaya y protegerla por abajo. Y en el cover mismo dice TRD en rojo, bien. Aquí en la parte de atrás de la Tacoma TRD Pro, vamos a ver que tenemos el emblema TRD Pro con Tacoma aquí en el mismo medio, ¿verdad? Vemos los sensores, la goma que es bien ancha. Todas las TRD Pro, vamos a estar viendo que tiene un cat-back exhaust de fábrica. O sea, que la tubería es distinta para darle como que un poquito de más sonido, más ruido a ese V6, ¿verdad? Y sientas que estás en algo un poquito más especial. Esta vamos a ver que tiene el towing package, así que aquí le podemos poner, ¿verdad? Un enganche. Ella puede jalar hasta 6.500 libras con ese package y entonces en el payload, que es lo que va encima de la caja como tal, hasta 1.400 libras. 1.440 es el número exacto. Vemos las luces el y de atrás también. Suspensión Fox, miren que brutal se ve la de atrás, ¿verdad? Vemos el emblema Fox y todo eso. Como ya mencioné, la suspensión es por ello, pero la calibración está hecha por Toyota para que esta baua, ¿verdad? Permita hacer mejor en todo terreno. Si abrimos la caja, vamos a ver el liner y esta tiene como un cover de goma que le pusieron por encima para protegerlo más todavía. Eso es súper útil, ¿verdad? Y más aquí en Puerto Rico, si le vas a montar cosas que llueva o algo así, pues mantener esa caja lo más protegida posible. Y aquí en los interiores de la Tacoma TRD Pro, vamos a ver que la TRD Pro en específico, el interior es full leather. Así que estamos viendo que es cuero al frente y atrás. Tenemos el emblemita aquí, ¿verdad? Dice TRD Pro bordado en cada asiento, por lo menos en los dos del frente. Vamos a ver aquí arriba, que es donde está el enfoque, ¿verdad? De alguna de las cositas que quiero hablar. Vamos a ver que tenemos entonces para el lock de los diferenciales, las luces. Y aquí en el medio vamos a ver como esta ruedita. Esto es más para poner el modo de manejo de la Wawa, donde dice MTS y Crawl. Esto, tú lo pones y funciona como el de la 4Runner, que cuando le das al MTS, ella te va a poner que si, ¿verdad? Si la vas a llevar específicamente para arena, para piedra, para tierra. Y el Crawl funciona como un cruise control para cuando está en todo terreno. Ella va a poner un cambio más bajito para que entonces pueda ir poquito a poco maniobrando por todos esos obstáculos, ¿verdad? En todo terreno y que no se quede encajada o que no tengas problemas cuando estás en el monte como tal. Lo puedes bregar todo de aquí arriba, o sea, eso piénsenlo como sus modos de manejo más o menos para todo terreno. Si bajamos, vamos a ver la pantalla. Es una pantalla por JBL, ¿verdad? Esta es la pantalla que usan casi todos los Toyotas, 8 pulgadas, así que es bastante grande. Pero esta tiene sistema de navegación, tiene Apple CarPlay, es incluido en la TRD Pro nueva, ¿verdad? Que es esta en la caja. En el guía vamos a ver sistemas como el Lane Keeping Assist y el Cruise Control Adaptivo en dos botoncitos. Con todos los demás controles. El Cluster es el mismo que siempre ha tenido la Tacoma, ¿verdad? Con las revoluciones de un lado del millaje al otro. Entonces en el medio, cuando prendes la guagua, tiene como una animación bien chévere que sale como una Tacoma. Cuando la vas a poner en cambio, ella te dice el cambio exactamente. No tienes que estar entonces mirando la palanca aquí abajo. Que hablando de la transmisión, unas seis cambios automáticas. Allá también viene manual, curiosamente. Pero yo creo que a Puerto Rico, si llegó alguna que otra, son bien raras verlas manual por ahí. Esta es automática y tenemos el emblema de TRD en el mismo shifter, ¿verdad? Con lo que es Parking Reverse and Neutral Drive y entonces el Sport Mode para la transmisión. Tenemos la palanca de emergencia. Es a manigueta. No es un pedal acá abajo, ni tan siquiera es un botoncito electrónico. Porque Toyota conoce su clientela. Ellos saben que los dueños de Tacoma prefieren estas cosas, ¿verdad? Como que más rough, con esto de manigueta, la transmisión automática así regular. Porque ese es el market que ellos están apelando con esto. Y los dueños de Tacoma les encanta eso. Como que literalmente todos los fanáticos de la Tacoma es como que no me toques el diseño porque si la toca la vas a dañar. Este, pues esa es la realidad. Aquí tenemos las hazards para calentar los asientos. Tenemos para prenderla los modos del diferencial con el two-wheel drive. Que ya casi siempre es tracción trasera, a menos que la pongas en 4-high o en 4-low. Que entonces ahí activa lo que es el 4x4. Tenemos los controles del aire. El heat para los retrovisores. Y entonces acá abajo vemos una serie de botones que están viendo ahora mismo en pantalla. Que tenemos los sensores. En donde dice ST-PWR. El ECT Power. Eso es como un Sport Mode para la guagua. Que lo que va a hacer es que va a mejorar un poquito el trotter, ¿verdad? El input del acelerador lo mejora un poco y te aguanta los cambios un poco más. Así que va a funcionar como un Sport Mode para que tengas un poquito de más, no más power, pero sí responda mejor. Tenemos más sensores de parking. Este botoncito que tiene como un sombrerito aquí, como un covercito arriba que dice Rear Push. Cuando tú le das, eso es para la ventana que está atrás. Se la abre de lado, ¿verdad? Entonces la puedes abrir y cerrar de ahí mismo. Tenemos el USB. Y el emblemita raro ese con la lucecita. Eso es para activar el wireless charger que está aquí abajo. Para cargar tu celular sin tener que conectarlo. Con entonces el plug 12 voltios para lo del cigarette, ¿verdad? Y a mano derecha. Vemos más espacio aquí en el medio. La guagua es bastante espaciosa aquí adentro. Es cómoda, es grande. Por algo es una de las pick-ups más vendidas en todo el mundo, en realidad. En su categoría está guagua, está por encima de todo. Literalmente. Está hasta en la misma tundra, pueden imaginarse. Pero nada, yo creo que ya vamos a dejar de hablar aquí. Gracias a Jay Allstar, donde esta guagua está disponible para la venta. Vamos a ver cómo se comporta la TRD Pro en la calle. Así que, vamos allá. Esta es la guagua más vendida en Puerto Rico. No tengo los números exactos. Pero, por lo menos, como que están en la cajetera. La sacamos ahora mismo. No llevamos ni dos minutos en ella. He visto como tres. La que la acabamos de pasar por al lado. Mira esa ahí. En la cajetera obligada habían más. Pues es que es la guagua perfecta para Puerto Rico. O sea, es el size perfecto. Es dura. Dura. No te va a dejar a pie. Tú lo sabes. Pues Toyota. Tienes la garantía de madre de ellos. O sea, todos los features nuevos. Entonces, maybe... Yo lo admito. Yo soy uno de los que me quejo. Es como que, dios, pero a la Tacoma le tienen que dar un refresh. A la Tacoma necesita algo nuevo, ¿verdad? Como que los interiores, algo así. Pero es que cuando me pongo a pensar de cómo piensa Toyota, que es como que, ok, pero es que mi mercado no quiere que hagamos algo nuevo. Porque es lo que le gusta a la gente. Está funcionando. Funciona perfecto. Entonces, tú vas a los directs Toyota y no las hay. O sea, en los directs Toyota, tú puedes ir a cualquier directs Toyota. Ah, no. Ya la vendimos en las 3D. Pero no dura nada. Nada, nada, nada. Yo estoy tratando de grabar uno hace tiempito. Yo pensé que con la goma esta que tiene off-road, si iba a sentir más el rodaje, que iba a vibrar más y todo eso. Para nada, para nada, para nada. Ella es comodísima. Entonces, el guía es bien liviano. No es como otros carros de esta categoría que yo he guiado. Que el guía es bien pesado. La misma Frontier. Que el video de la Frontier me cojo como 40 mil vistas. Por eso yo digo que este se supone que haga algo mejor. La misma Frontier. El guía es bien pesado. Este se siente mucho, mucho, mucho más liviano. Entonces, el rodaje es más cómodo. Esta carretera está bien mala. Y estamos probando la agua aquí a propósito. No se siente casi. De que no se siente casi. Yo voy súper cómodo aquí. Se escucha el motorcito atrás. Tiene la tubería. De afuera no sé cómo se escuche. Pero de adentro, por lo menos, se escucha bien. Tenemos la cámara 360, que eso ayuda un montón. Eso es a prueba de bruto. Hasta alguien como yo puede guiar esto. Yo no soy el driver más mejor. Uno diría alguien maldijido por ahí. Muchachos. Y es vacilando, por Dios. Yo sé que eso está maldicho. Sí, por si acaso. Suspensión Fox es la mejor suspensión para esto. Y me acuerdo cuando la tiraron en la Raptor. Que todo el mundo se estaba volviendo loco. Que decía, oh, la Raptor tiene suspensión Fox. Wow. Pues ahora la tacómatas. Se ve bien. Mayormente esta fábrica. Lo que tiene es el rack arriba. Todo lo demás. Las gomas son fábricas. La suspensión es fábrica. O sea, el frente es fábrica. El bonete es fábrica. Y miren lo bien que se ve. Imagínate cuando tú le empiezas a poner una que otra chuchería. Antes venían con el snorkel por al lado. Ahora Toyota no está ofreciendo eso. Pero si hay una 2019 blanca en el dealer que tiene el snorkel. Así que quieren una tacómatas con el coso ese por al lado. También me pueden dejar saber porque hay otra a la venta. Mira otra ahí. Tres. Tres tacómatas. Tres tacómatas en esta misma intersección. Donde estamos ahora aquí esperando que me den paso. Han pasado tres tacómatas. Y diferentes modelos. Y diferentes modelos. Pues esta es la base. Hemos visto ya todas. Mira, hay otra allá. Mira. Blanca. También. Bueno, o sea, las tacómatas son un montón. Pero no te creas. O sea, se ven muchas. Pero las más que se ven son las 4x2. La Sport. Esta que es la Ofra TRD Pro. No se ve casi. Pues esta es la tope de línea. O sea, hay que ser realista. Esta por encima de todas las demás. Una base como la que pasó por aquí. Que nos pasó por el lado. Una base vale la mitad de lo que vale esta. Pero no tiene ni la mitad de las cosas. O sea, es rear wheel drive. Cuatro cilindros. No tiene la cámara 360. No tiene los interiores en cuero. No tiene el 4x4. O sea, no tienes la mitad de las cosas que trae esta. No la tienes en la regular. Y sí. Por eso es que ustedes ven la TRD Pro. Y dices como que, ah, diablo. Pero ¿por qué esa vale tanto? Y es porque pues mira todo lo que ofrece. Como que si este video llegaba a ser de una TACO más regular. Ni tan siquiera una TRD. Una TACO más regular. No duraría ni 10 minutos el video. Y yo estoy seguro que hay que durar más. Mira, otra más. Otra más. Mira, otra. Otra. Mira, vienen dos por ahí. O sea, vienen dos. Mira, mira, mira. La TRD Sport. Y esta es una regular. No, es TRD Sport también. Y la otra es TRD Offroad. Offroad era la otra. Exacto. Hemos visto todos los modelos. Todos los modelos. Pero la única TRD Pro que hemos visto. Esta. Es la única TRD Pro en toda esta área que hemos visto aquí. Manejando hoy por ahí. Para que vean. Es una boba, ¿verdad? Que dentro de la Pro es rara. Mira otra ya. Pero no es Pro. Este video ha sido entre review y spotting de Tacomas aquí en Caguay. Tengo panas que me dicen. Joder, me compré una Tacoma y de verdad es que no la cambio por nada en el mundo. Debe que por nada en el mundo. Y vienen reflash para ellas y todo. O sea, que si no quieres que tenga 280 caballos. La quieres un poquito más trepadita. Fine. Dale. Vamos a hacerle un reflash y ya. O sea, es una buena boba. Te aguanta carga. La puedes usar todos los días. Este. Pero nada. Yo quiero dar las gracias a Jay Allstate que está aquí al lado mío. Este. Por la oportunidad de probar la TRD Offroad. ¿Verdad? Está disponible. Hay otras disponibles que las van a ver ahora rapidito. Tan pronto coge esta curva. O sea, por ejemplo. Tienen esa. Esa es la TRD Offroad. ¿Verdad? Debe Sport. Esa es Sport. Y esta. Y esta es TRD Sport 2020. Ok. Sostenemos la venta de 18. Entonces hay una 19 TRD Pro allá también. O sea, hay cuatro tacomas ahora mismo aquí a la venta. Cualquiera que les interese me dejan saber. También hay rama. Hay de todo. Hay de todo un poco. Literal. Pero yo creo que la que busca la gente es esta. Yo estoy 100% seguro que la que quiere la gente y busca la gente es la Pro. Y antes de terminar el video quiero hablar un poquito del color. Porque estos colores maybe la gente dice que son para novios. Que no son para todo el mundo. Pero cuando busca el valor del mercado de esta guagua. Las de colores raros son las mejores que aguantan el valor. De que literalmente lo que es la Voodoo Blue y esta y la que es como color arena. Esas son las más que aguantan el valor. Así que nada. Está disponible para la venta. Comenten ahí abajo lo que ustedes piensan de la Tacoma TRD Pro. Y nos vemos en el próximo. Cuídense. Sí. 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 Sí.